Un capo de bala ¿Quien se hace? ¡It's bachata time! ¡Baila y yo! ¡Baila y yo! ¡Lecinos de nuevo! Luce macho sin decir nada No dijo que me expresara Llevándose de la gente Muchas cosas le contaban Y yo hacía cambiar Y yo siempre tranquiamente Ya lo pensé Y yo no mentía Y juro que yo se la iba a pagar Y ahora volvió Volvió, volvió Y eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida Contra a ti Que sabía que en la boca sonreí Y ahora volvió Volvió, volvió Con su carita desante Yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia Ya tuvo su fin Con su arrogancia Y yo no volvía Y yo no volvía Y yo creo que yo se la iba a pagar Y ¿qué pasó? Y ahora volvió Volvió, volvió Pero eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!